Desde que estábamos en la high, escribes mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora picheas pa' comernos Demo un ratito y masna, después si quieres no te escribo masna Parezco Google buscándote, quiero hacer una serie que se llame to' la noche dándote Baby, dime si andas con ese bobo o andas sola Y en el Mercedes y el te tiene en el Corolla Si un día de esto baby el a ti te descuida, yo voy a hacerte mía Dime cuando vamos a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía, ay, 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 cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuando vamos a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía, ay, 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 cuando te venía, ay, ay, ay Ya, ay, 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 ay